Hola, ¿qué onda? Roxy Pollo, Dios mío, ¿por qué tan pequeña? ¿Qué? ¿Cómo que pequeña? Mira, soy más alta que tú. ¿Verdad? ¿Mido la mitad de lo que tú mides? Fuera de acá. Hola, ya llegó Cajoxi. Cajoxi, hola, eres más chiquito que el pollo. Deja tu like si mides más que Cajoxi. Siguiente. Hola, llegué. Oh no, un sonso. En... Digo, hola tocino. Sí, ya dije hola. Mira, jaja, soy más alta que tú. Pero si apenas me ganas por dos centímetros. Ya, ya, mi hijo, vete. Cucarachoxi, hola. ¿Cómo has estado? Tiempo que no te veo. Mira, eres un poco más baja que yo, pero tus antenas me ganan. Ya, ya, mi hijo, Chaito. Llegó Bananoxi con la misma voz. Bananoxi, pero los plátanos siempre son pequeños. Bueno, no importa, ¿me saludas? No. Ni modo, F. Es mi turno. ¡Rapsosaurio! ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Pasa rutina para ser como tú. ¿Te refieres a alto guapo bronceado y fuerte? No, no, marrón. Bueno, chao. Suscríbete y escribe en los comentarios tu estatura. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!